Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito en fin de semana Con la luz apagada, para ver las estrellas hacia el sur Hoy serán algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla De echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur Al sur Cuando me atrapa la melancolía, vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Vivíamos el top de nuestras vidas, de cana y boca en franca rebeldía Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Liberable Hasta que un día nos pescó tu padre Y me corrió a golpes de tu vida Pocas veces nos vimos Yo emigré con los años hacia el sur Al sur Cuando me atrapa la melancolía, vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos el top de nuestras vidas, de cana y boca en franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Música